Ok people, ya estamos aquí de regreso en un nuevo episodio de Amount to Sleep En el episodio anterior, pues como ya sabrá, nos hemos quedado aquí Y como yo he dejado de jugar un poquito, pues me he olvidado donde nos hemos quedado Pero vamos a continuar con esta hermosita historia que hasta ahora he entendido un poquitín nomás Nada más, un poquitín así, un poquitín, un poquitín, un poquitín Tengo que encontrar un camino para seguridad, encontrar un camino fuera de esta mierda Claro, claro, pues tenemos que regresar a la casa supongo, porque para atrás no hay otro camino A ver Teddy, ¿con qué te... que me he olvidado? Teddy, ¿con qué me dabas luz, Teddy? Teddy... Mi madre, ¿qué tiene mi madre? Claro, 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 contigo... Claro, creo que tengo que colocar el otro objeto que tenía por aquí Pero me he olvidado como se habría... No, no, con esto me agachaba Acá está, esto mismo estaba buscando, que lo tengo que colocar aquícito Para posse ir al... al otro mundo Esto se cerraba Y esto se giraba ¿Pero cómo se gira esto? Vamos, vamos, no tenemos tiempo para perder ¿Cuándo estás listo? ¿Cuándo estás listo? Vale, vamos Teddy ¿Cuándo estás listo? Otra vez escucho el canto de mi madre Y como siempre, pues tenemos que ir a este tubo que nos lleva a diferentes mundos O sea, ya saben, un tubo te lleva a otros mundos y... pues... Ya saben Y pues... nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ya está Yo otra vez me voy de culo Ahí está A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué hay por acá? Pues no hay nada Tenemos que venir hacia la puertita La verdad que me he hecho un... Un poquito más valiente ya de los juegos de terror Teddy Ah, ya está Me he hecho más valiente porque ya sé que es... Con mucha diversión lo que hago para ustedes Así que... Vamos Vale, claro, claro, claro Yo no sé hablar así que el único que voy a seguir es tú Aunque mis pasos escuchen Vamos a tener que avanzar con cuidado Porque ya me está dando miedo Ya me está dando miedo Del episodio anterior Me has usado Ese sonido... La verdad que da miedo A ver, a ver, a ver... El sonido de la puerta también... Da miedo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de fondo? ¿Qué es eso? Ay Dios, ay Dios, ¿qué es eso? ¿Esto es una sala pero con ramas? Bueno, ¿qué es eso que sienten? Ok, 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 ok Al parecer... Bueno, al parecer nada Porque no entiendo nada Acá hay algo que brilla Supongo que eso lo tengo que coger ¿Cómo lo cojo? Ahí lo lanzo y lo cojo Ah, vale, creo que lo... Ahí está He cogido... ¡Ah! Rompecabezas Bueno... Tengo que coger esto... Como piezas Tengo que coger piezas Vale, vale, entonces Mi objetivo de ahora es coger piezas O sea, tengo que buscarlas ¿Y cómo las encuentro? Pues no sé A ver, acá hay algo ¡Ah! Acá está, ya ves O sea... Mi sentido para los juegos Son tan altos ya Que... ¿Cómo se ha colocado esto? Ahí está A ver, lo colocamos Ahí está ¡Oh! Es que soy un... Un pro A ver, ahora supongo que tenemos que ir hacia allá Eso creo A buscar la otra pieza Pues eso es lo que tengo que hacer Esa canción la verdad que me tranquiliza Porque me gusta ¿Qué estoy pisando? A ver, a ver Ahí vamos Vamos A ver, ¿qué es esto? Un dibujo Una señora con su hija Vos Normal, normal A ver ¡Ay, Dios mío! ¿Desde cuándo los dibujos se abren portales? O supongo que tenemos que ir En lo normal O sea Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Guardando Vale, vale Tei Acá es donde tú entras Y... Pues... Ya me está dando miedo A ver, a ver Lo curioso de esto Es que cuando grabo O sea No me siento solo O sea Siento que ustedes me acompañan No sé si... No sé si... Son ustedes O sea Es algo que está Cerca mío Pero pues Me siento acompañado Cuando grabo Para ustedes O sea No es lo mismo Cuando juega solo O sea No pasó Creo que tengo que agacharme Escucho pisadas Escucho pisadas No, no Es que la verdad Hola Soy un bebé La verdad Que no pienso Hacer daño A nadie No pienso Hacer daño A nadie Así que... Acá hay una flor A ver Creo que tengo que agarrarla Un hongo No pienso Hacer daño A nadie Así que yo Continuaré Con mi camino Por favor Si hay alguien Que me quiere Asustar Le recomiendo Que no se acerque a mí Porque tengo un oso Un oso Que prende luz y habla O sea Un oso Que prende luz y habla O sea Eso no es normal Para nadie Para ningún oso Supongo yo Vale Creo que tengo que venir Por acá A ver A ver ¿Qué es eso? Tengo que pasar Ok Como subo más esto A ver Creo que tengo que venir Para acá Tengo que venir Para acá A ver Vamos a bajar con cuidado Porque soy un bebé No me quiero hacer daño Ni quiero hacer daño A nadie Teddy Ven Teddy Acompáñame Teddy Ay Dios Dios La verdad ¿Por qué No me gustan Los juegos de terror Si no dan miedo? Más este Como una historia Es esto creo yo A ver Ya llegamos a este punto ¿Y qué es esto? Pues eso Tengo que Mi camino Mi camino Que tengo que seguir ahí Vamos a subir A ver Por acá Por acá Y más por acá Vale Vamos a entrar a la casa O sea Esto es algo bonito O sea Ya no vamos a tener Que estar afuera Otra vez más sonidos De agua O sea Ya lo escucho Como si se estuviera Quemando Algo Pues supongo que es ¿Y ahora por qué Todo se ha hecho Andaranjado? Ay Dios ¿Ahora por qué Todo se ha hecho Andaranjado? Ay Ay Me ha asustado Me ha asustado de esta cosa Me ha asustado de esta cosa Teddy 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 Cabrón Ven acá Saben Lo mucho que me encantaría Que Teddy Hablara ¿Qué es eso? Un árbol Ay Ay Ya me acordé Ya me acordé ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que Cuando estaba en la casa Pues ahí había una Una especie De una De un palo Con Con pelos Dios ¿Qué es eso? 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 ¿Era una cabeza Con ojos? Ay no Que tengo que salir De acá Que tengo que salir De acá Que tengo que salir De acá Corre 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 No, no, no No No, no No me digas Que no vieron eso Porque eso Sí, sí, sí Era Era la cabeza Era la cabeza Era la cabeza Esa cabeza Que había aparecido Ay Dios Dios Porque Mejor debe ver Estás jugando ¿Qué debe ver estás jugando? Agario, agario, sí, agario Pero, pero entra Muchacho, que debes entrar acá Vale, otra pieza Otra pieza, otra pieza Ay, ay, ay No, es que Es que salir otra vez, no, hay que salir otra vez, no O sea, salir Es malo ¿Y si me doy la vuelta? Pues no, 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 debe ser ese el camino ¡Ah! ¡Regresé acá! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Teddy! Estoy cerca de la salida, ¿pero por dónde salía? No me digas que tengo que regresar por ahí, no, no Es que Me parece La maderita estaba para allá ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah! Es que tengo que subir Es que soy, es que soy Es que soy medio bruto yo A la hora de jugar, joder de terror Me asusta y soy bruto Ay, Dios Si supieran cómo mi cuerpo está temblando ¡Ah! Vale, vale, vamos a bajar por acá Ay, ay, ay Me he caído Mi cuerpecito ¡Teddy! ¡Teddy, cabrón, ven! Ay, Dios ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz! ¿Ven eso? Hay como alguien que está alumbrando ahí Hay como alguien que está alumbrando ahí Ay, Dios Que tengo más miedo Que no sé qué cosa Hay algo que está alumbrando ahí Hay algo que está alumbrando ahí Vale, pues tengo que ir ahí ¿Ves? Eso es el camino de juego Tengo que ir ahí ¡No, no! No es por acá No es por acá No es por acá No es por acá Acabo de ver esto Corre, 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 corre Yo me largo de acá, yo me largo de acá Vale, que sí es por acá, que sí es por acá Vale, ya voy a salir, ya voy a salir, ya voy a salir Ya voy a salir, ya voy a salir No, 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 es que por acá no es Ah, no, sí, 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 sí Es el retrato del juego Corre, bebé, corre, corre, bebé Que sí la hacemos, que sí la hacemos Sí la hacemos, sí la hacemos No, párate, cabrón Hijo puta, no voy a mirar atrás No voy a mirar atrás, no voy a mirar atrás No voy a mirar atrás, no voy a mirar atrás No voy a mirar atrás, no voy a mirar atrás No voy a mirar atrás No voy a mirar atrás Sube, entra, entra, entra Ay, bueno, vale, llegué acá Ay Ay, Dios Tanto por una pinche pieza O sea, no, no, no ¿Desde cuándo armar rompecabezas se ha hecho tanto Con tanto miedo? Vale, pues Ya llegué hacia acá Este lugar me da Mejor que no No me da mucho por aquí Vale, tranquilo, Teddy Aquí el hombre soy yo Aquí el hombre soy yo Vale, vamos a colocar esto Ahí está Vale, se abrió este lado Pues, people Como acaban de ver He estado muy tenso En ese pinche lugar de ahí Y vamos a dejarle este camino Al próximo episodio Pues Ha sido mucha tensión para mi cuerpecito Este video Así que nada Ya saben Like, comenten Si desean Algo o algún error que tengo por ahí Pues por favor No duden en comentarlo Y pues nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 chau